Una multitud emocionada en la tribuna y el abrazo de celebración tras coronarse a la campeona del abierto de tenis de Australia. Momentos que hoy disfrutan los australianos gracias a su estricto control desde que el COVID llegó al país. Desde que se detectaba un solo caso, se aislaban a comunidades completas. De hecho, en medio del torneo, el gobierno ordenó el encierro del estado Victoria, donde se jugó el torneo, por un pequeño brote que elevó los casos positivos a 13. No puedo permitir una situación en la que en dos semanas miremos atrás y deseemos haber tomado esta medida, dijo su gobernador. Australia y Nueva Zelanda son de los pocos países libres de COVID. Mientras en Nueva Zelanda el promedio de contagios fue de tres casos en la última semana, en Estados Unidos fue de casi 70 mil. Vas donde tus amigos, la fiesta de los niños, el COVID aquí se acabó realmente. Desde hace varios meses, Paulina y su familia gozan de la vida sin preocuparse por el virus. No se tornó un problema político, es un problema de salud. Un equipo de cinco millones. Ese es el eslogan del gobierno de Nueva Zelanda para combatir juntos la pandemia. Una dirección distinta a la que siguió Estados Unidos el año pasado. La libertad individual se puso por encima de la salud colectiva. Muchas personas usaron la política para no llevarse de los consejos. Ahora ambos países sirven de ejemplo de lo que el esfuerzo de todos puede lograr. Yo no me pongo el tapabocas por mí, yo lo hago por mi papá, yo lo hago por tu mamá. Nueva Zelanda permanece cerrado para los extranjeros y recién empezaron su proceso de vacunación ayer. Ellos esperan que en unos meses puedan reabrir su isla a los visitantes. En Los Ángeles, María Paula.